muy buenas amigas y amigas que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal seguimos aquí un día más y hoy venimos con este dark deception este juego lo traigo porque me lo ha pedido huggy buggy nuestro amiguito vale que está a punto de cumplir por ciertos años vale y nada vamos a ver qué es lo que nos trae este juego porque no sé mucho lo único que sé de este juego es que está gratuito en steam vale y que hay cuatro capítulos más el 5 todavía no ha salido y bueno éste está gratuito los demás son de pago baratos vale pero están de pago así que nada vamos a ver qué es lo que nos trae este juego que tiene una pinta curiosa vale y me da a mí que algún sustillo nos vamos a llevar con este juego vamos a ver está hecho lo que quiera que sea está hecho ahora mi fe descansa en la oscuridad que bien por lo menos descansa no la fe venga va qué oh another one how nice to have some company again otro más otro más tener compañía de nuevo que bien bueno vamos a ver ya hemos hecho un vistazo vamos a echarte un vistazo me enamoraste de mi alabanza realmente lo estás hay tantos miedo tantos deseos yo pensaba que eres un buen un gerente no se ve tan confundida sé todo lo que tienes que escuchen en ese cerebro tu sé todas las pecadoras que has hecho Si superas todo lo que tengo en el cerebro Puedo ver tu lamento comiéndose tu alma Ha llegado tu hora Aquí estás Para cansarte y ahogar No puedes volver Solo la muerte te espera ahí ahora No te preocupes, amor Tienes potencial, lo veo en ti Y puedo ayudar a cambiar tu lamento Pero si quieres una nueva vida Las piezas para un anillo poderoso están escondidas en pesadillas detrás de estos portales Encuentras y traerlas a mí Y te darás tu deseo Descortes Y encontrarás que hay frutas mucho peor que la muerte que te espera aquí Vale, y ahora que... Esto tiene mucha sensibilidad para mí Eh... Bueno, ya se va a quedar así Gameplay Y ahora que... Vamos a bajar la sensibilidad a 07, supongo Vamos a bajar la sensibilidad a 07, supongo Vamos a bajar la sensibilidad a 07, supongo Vale, mejor así Vale, mejor así Vale, con el chip corremos Vale, con el chip corremos ¿Qué hacemos? Nos acercamos y ya está? Vale, nos acercamos Y ya está Cuidado, nos acercamos ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Madre mía. Vale, un monito. Un monito con unas pintas chungas, ¿vale? El monkey business. O como se diga eso, ¿sabes? ¿Busines? F. Qué pequeño y confortable hotel. ¿Bienes de vuelta alguna memoria? No, no me trae ningún recuerdo. ¿Qué hacemos aquí? Ah, ya no podemos salir. Vale. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Buscar algo? Un cristal y un plátano hay ahí. Vamos a ver. ¿En serio? ¿Desayuno y muerte? Pase usted por aquí, caballero. Pase usted. Me cago en tu estampa. El cuadro es muy bonito y allí hay algo. Qué bonito es el cuadro, oye. Joder. Joder. Vale. Bueno, pues nada. Vamos para allá con ese. Vale, no nos vemos. ¿Podemos hacer algo? ¿Nada? Supongo que tendremos que esperar este de aquí. Vale. Déjame entrar. Ah, que va automático. ¿Vas hacia arriba? Supongo. Los números están muy bien. Vale, ahora qué. Las luces empiezan a fallar un poquito. Mira, ha cambiado la estética. Ahora, escuchen cerca. ¿Ves esos trozos de cristal? Esos son los héroes de la alma. Fragmentos de espíritu humano esparcidos por los pasillos de este pequeño laberinto. Cada cristal es un remanente de uno que ha encontrado su fin aquí. ¡Gállalos todos! Y la primera pieza de reúne va a ser ustedes. Una otra cosa. No estás solo. Hay monstruos aquí. Y están buscando a ti. Aquí necesitas esto. Puede detectar el lugar de cada héroe. Fue dejado por el último... ...guesta... ...para me disapointar aquí. Una muy... ¡Gracias! ¡Vamos a dejar la table! ¡Es un muy rápido ronero! ¡Cantada instrucción! ¡Bresa esos bordes y... ¡Vamos a empezar esta fiesta! Espérate, ¿tengo que coger 289 cristales de esto? ¿Y esto cómo lo parto? ¿Cómo parto esto? Vale. Ah, vale. Uf. ¡Gracias! Vale, ¿y ahora? ¡Hasta la próxima! ¡La madre que me parió el bicho ese! ¡No me jodas! Vale. ¿Qué hace, loco? Esto... No da mucho descanso, ¿no? 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 Vale... Bueno, cogemos más que ellos, no mucho más, ¿no? ¡Mierda! ¡Mierda! Hay algo amarillo ahí Mierda, me coge ¡Ah, mierda! Me lo he pasado amarillo Me lo he pasado amarillo, no sé qué era Era por aquí, ¿no? Lo amarillo Hostia, no me jodas, no hagas eso Eh, vienen por ahí, vienen por ahí ¿Vale, los demás? Lo고, no, 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 no O sea, me han hecho una enzerana que no vean, ¿no? se puede ver más pequeño vamos por aquí vale ostras, que viene por ahí ya antes parecía que los veía, ¿no? y ahora, ¿por qué no? por aquí, por aquí vale, estoy más perdido que el barco de la mano me cago en en el mono vale, me queda una vida hostia, pues esto no es fácil, ¿eh? 105 me quedan, me quedan muchísimas es que mal, no sé por qué ahora no los veía pero qué cojones, tío ¿estás morto? hostia, loco eh, bueno, espérate continue si me da continue joder, chaval es casi imposible escapar de los bichos, ¿no? bueno, pues bueno, vámonos por aquí a ver, para acá pero bueno venga ya, hombre pero si es que se me ponen en la cara tío me cago además que no sé cómo llegar ahí a las que se ven ahí enfrente, ¿sabes? si, lo que hace falta es quitar esto, no me joda joder bueno, pues nada, pues por aquí a la derecha otra vez, yo que sé por aquí me cago en los muertos de los monos ¿cómo? ¿cómo? ¿que puedo girar? ¿cómo? ¿que ha dicho? ¿que? ¿quién coño hay aquí? no tengo ni idea de para dónde he tirado ahora porque cada vez que eso me llevo con mono por la cara me cago en los muertos de los monos seguro que me lo encuentro aquí de cara otra vez vámonos no sé ni para dónde estoy yendo, ¿eh? vale, la primera a la izquierda derecha a la izquierda y ya tengo el mono aquí míralo me cago joder, de verdad fucking mono es que no sé por dónde será más fácil, ¿eh? vamos a coger estos que tengo aquí por lo menos los monos siempre saben dónde estoy, ¿o qué? ya viene ahí, ya viene ahí el mono me cago en ti, mono no me jodas, tío, no me da tiempo esto es imposible hacerlo como una vida, ¿no? ¿o qué? ¿está diseñado el juego para pasarlo así a base de... del checkpoint? mira, voy a coger este de aquí y ya está bueno, mira, por aquí es la primera vez que paso no me joda queda por el otro lado ah, pues ya estoy muerto seguro míralo, me cago en la madre que paría el mono que más rato, ¿no? gratuito y lo peor es que no sé ni cómo he llegado allí que parecía que había bastantes cristales me quedan 24 por coger por aquí mira, vamos por aquí me cago en tu puta estampa vete de aquí, mono ah, tío no me pero bueno, pero tío esto es imposible tú eres lleno jajajaja sí, sí, mírate mírate, mírate me cago la leche esto es imposible, hombre te hacen la envolvente los monos pero vamos a subir a la marcha, ¿eh? mira, ya lo escucho ¿dónde? ¿dónde? no puede ser que es súper difícil pasar esto, hostia no me jodas, tío es como si supieran para dónde voy a ir siempre me cago en tu madre la mona calva pero que viene otro ya pero cuántos monos hay esto tiene que tener una lógica no puede ser que sea así digo yo, ¿eh? no lo sé voy a tirar ahora por aquí yo qué sé ahí malditos monos, ¿eh? ¿uno? ¿en serio? ¿uno? ¿esto qué? ¿esto qué? es muy difícil de encontrar ah, que aquí no pueden entrar vale, no pueden entrar pero yo no puedo salir ¿estás aquí? o sea, he encontrado algo porque he visto en el mapa que había una habitación aparte pero ¿y entonces en esta no puedo entrar? no, en esta no vamos por aquí que parece que hay más, ¿no? pero por aquí parece que me matan ante los monos, ¿no? me cago en tu puta madre ya viene por ahí me quiero ir a mi casa vamos ¡corro perdigón! no me mires atrás me cago en tu puta que desesperante me cago la leche por aquí por aquí por aquí por acá no tengo ni idea de donde estoy yendo estoy yendo al mismo sitio que confones, tío bueno, ya vienen los monos me voy a dar con él de cara, ya verás fucking monkey, tío ah, mira, mira, por ahí hay por aquí dejadme, monos para adelante bueno, parece que ahora va mejor, ¿no? eh, no, espera, por aquí hostia, loco, venga, va, 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 va no, no, no cuatro, cuatro me faltan uno, dos, tres, no, me jodas, tres ah, mira, mira, cuatro, cuatro vale, ¿y ahora qué? y ahora qué? se han vuelto locos, tío por aquí, por aquí, por aquí, por aquí oh, tío, no me jodas y eso es lo que obtienes por monkear con tu puta estampa estaba esperándome, ¿cómo me cae con tu puta estampa? no, por aquí vale, por aquí pero tío pero que está esperándome ahí, ¿cómo quieres que lo haga? o sea, tengo que llegar ahí, creo o es que tengo que decirle sal ah, bueno, espérate, es verdad posiblemente sea eso, ¿no? a ver eh, ven y ahora yo vengo por aquí cerrar ¿Quién intenta...? ¡Aquí, él sabe que estás aquí ahora! ¡Tienes que escapar! ¡Vámonos al puerto! ¡Vámonos! ¡Vale, era que! ¡Vuelve al portal! ¡Joder, cómo chillan! ¡Ostras, que viene por ahí! ¡Calla, hijoputa! Vale, he escapado, he escapado, venga. Ehh... ¡Wow! A ver, tiempo, el tiempo, las gemas y las gemas bonus, una S, o sea, todo muy bien. Los secretos, uno de dos. Había dos secretos, ¿vale? Vidas perdidas, C. ¡Oh, qué mierda! Y en una chat de gemas, C también, otra mierda. Un ángel final, B. Bueno, supongo que no está mal. ¡Modo fácil! ¿Esto ha sido fácil? Modo fácil. Vale. Vamos a ver qué pasa ahora. A ver, Lifey. Bien, lo has hecho. Y veo que has conocido a mi amigo, más pronto de lo que me esperaba. A tu amigo. Me cago en tu amigo. El amigo mono. ¿Esto qué? Uno. Vale. Pierce. Aún tan persistente, después de todo este tiempo. No escuchen a ella, mortal. Ella está solo usando... Dimele una rinca, y habrá... Este es tu único aviso. Ayúdala. Ayúdala, y sufrirás. Sufrirás. No prensa atención a él. Sus poderes no pueden llegar a ti aquí. El anillo. Ponla en la mesa. Ahora. Ahora. Que te dé la table. Ha pasado tanto tiempo. Ha pasado tanto tiempo. El anillo se llama El Enigma del Cielo. Un nombre irónico, ¿no crees? El poder de un demonio está contenido dentro del anillo. La criatura de la infinita crueldaca la acabas de conocer. Malak. Completa el anillo. Y podrás usar el poder de Malak para satisfacer todos tus deseos más oscuros. O dejar que la leyenda continúe. Bueno, vamos a ver. ¿A ti quién te ha dicho que yo quiero tener deseos oscuros? Está claro de que tú mientes. Venga. Vamos allá. Vamos a ver. Ocho piezas más. ¿Estás listo para otro maldito? No. No tengo nada para esto. Vale. ¿Y ahora esta qué es? Dios, qué mala pinta tienes, niña. Fin del capítulo. Hostia, la niña que más rollo. Vale. Pues nada. Este es el capítulo 1. Como lo he visto. Hasta aquí llega la cosa, ¿no? Capítulo 2. Que era de pago ya. Dios, la niña tiene más mala pinta. Bueno, pues nada. Eh... No sé si se puede pasar el juego con... Sin que te maten. No sé si tiene algún tipo de... De truco. ¿Vale? Porque es verdad que los monos se escuchan cuando vienen. Pero... Hostia, cuando... Es que te hacen la envolvente. No sé. Es difícil, ¿eh? Pues hasta aquí el juego, ¿vale? Ha estado interesante. Te pone muy nervioso el juego este, ¿eh? Muy, muy nervioso. Es un juego muy rápido. Donde no te da tiempo prácticamente a pensar. Y solo tienes que comer. Y... Me cago en los monos, ¿vale? Ja, ja, ja. Bueno, Huggy. Ahí tienes tu juego, ¿vale? Espero que lo hayas disfrutado. Y a los demás igual, ¿vale? Si os gusta el contenido, os gusta el canal. Ya sabéis suscribiros, darle like. Dejarme algún tipo de comentario. Que siempre los respondo, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente episodio. Venga, hasta ahora. Chao, chao.